¡Hola amigos del canal Random! Como viene siendo habitual, este capítulo comienza con un resumen de los tres anteriores. Jake entra al hospital y ve a los padres de Oliver, al cual mató Chucky. Luego comprueba que su primo esté bien, al igual que Devon. Ya por último visita a Caroline, pero de repente aparece Lexi, que como dijimos en el capítulo anterior, no sabíamos si estaba viva o muerta. Lo sentimos por todos los que afirmaron que había muerto, ¡eso pasa por inventaros cosas! ¡Consejo Random! La rubia le dice a Jake que Chucky lo hizo, y le pregunta si también mató a su padre. Además, el muchacho le dice que descubrió que el muñeco podía hablar durante el concurso de talentos, donde Chucky ridiculizó a Lexi. Parece que la rubia no sabe dónde anda el muñeco, con lo que Jake le dice a Lexi que está en peligro, ya que fue él quien le dijo al muñeco que la matara. La rubia intenta decírselo a sus padres, pero Jake la detiene, porque claro, si ya la tomaban por idiota, ahora también pensarán que está loca. Total, que Lexi culpa a Jake de la muerte de Oliver, el robanovias. La madre de Devon le visita en el hospital, y como es detective, aprovecha para preguntar si en la fiesta estuvieron Jake o Chucky, y le cuenta a su hijo que Oliver no murió a causa del incendio. Pero vamos a ver señora, esto debería ser confidencial. Encima, parece que el muñeco se entera de la conversación. Como no podía ser de otra forma, los padres de Lexi le echan la culpa de todo, ya que en primer lugar no deberían haber montado una fiesta. También porque su hermana está en la UCI, además que Oliver ha muerto, y media casa está tostada. Y de nuevo, Chucky escucha la conversación. ¿Cómo es posible que nadie haya visto al muñeco en el hospital? Es un misterio, muy misterioso. Jake está esperando en el pasillo frente a la habitación de Devon, ya que está más interesado en su amigo que en su primo, porque claro, el chaval está enamorado. Así que Devon le cuenta que a Oliver lo mataron a puñaladas, pero que le guarde el secreto. Si es que se veía venir, detective y madre del año. Encima le cuenta que la madre le preguntó por Chucky. El tío de Jake está nervioso, y la toma con una máquina expendedora. Parece ser que está enfadado porque Junior tendrá que dejar de hacer deporte durante un mes por el daño en sus pulmones. Recordemos que Logan está obsesionado con que su hijo sea un deportista de élite. Este hombre también apunta a padre del año, ¿eh? En fin, que Logan le dice a la madre de Lexi que su hija es una irresponsable. Así que la señora responde que él somete a Junior a mucha presión. Y encima mete a la detective por medio, diciendo que su hijo tiene un podcast perturbador. En fin, que el padre de Lexi interviene y le regalan una hostia. Con lo que la detective se harta, los manda a callar y les cuenta que Oliver murió tras varias puñaladas. Así que tendrá que interrogar a sus hijos. Lexi habla con Jake y deciden ir a buscar a Chucky a la casa. Los chicos cruzan bajo la cinta policial y usan unas linternas que no sabemos de dónde sacaron. Los padres de Junior le dicen que los médicos le harán una broncoscopia. Pero cuando anestesian al chaval, ve pasar a Chucky. El cual lleva un rato dando vueltas sin que nadie se dé cuenta. Devon busca en internet si hay homicidios relacionados con un muñeco llamado Chucky. Así que toca el flashback habitual sobre Charlie Ray. El cual pasó por una casa de acogida hasta que llevó al resto de niños a ver un cadáver. Que se trataba de un vedel con el que tuvo un encontronazo tras haber pisado el suelo recién fregado. En fin, que los muchachos se asustan menos uno de ellos. Volvemos al presente, con Lexi y Jake entrando en la casa. Allí, la rubia descubre que el pelocho toma medicamentos contra la ansiedad y la depresión. Lexi le pregunta por qué quería matarla. Entonces Jake dice que se lo merecía. Y la rubia cae, aunque el chaval la agarra justo a tiempo. Pero de repente aparece Chucky que tiene media cara derretida. E intenta convencer a Jake para que deje caer a Lexi. Aunque el chaval no le hace caso y ayuda a subir a la rubia. El jaleo atrae al detective Peyton. Que al ver a Chucky lo agarra para llevárselo a Caroline. De repente los chicos están en el coche de policía. Y no pueden impedir que el detective se lleve al muñeco. Evans les deja salir y se lleva a Jake para interrogarlo. Mientras, Lexi intenta encontrar al detective que tiene a Chucky. Al cual ve pasar mientras estaba con su hermana Caroline. Con lo que la rubia sale de la habitación y se encuentra con Devon. Que le cuenta que ha descubierto algo sobre Chucky. El detective sigue con el muñeco. Sí, todo apunta a que hay más de un muñeco. Lo cual conectaría con lo que vimos en la película El culto de Chucky. Aunque nos siga sin cuadrar que el doctor que murió en esa película sea el mismo actor que el padre de Lexi. Cuando Devon buscó información, ya vimos que había un artículo hablando de que Nika se escapó del centro psiquiátrico Harrogate. Lo cual también ocurrió en la séptima película. Insisto, si no habéis visto las películas, pinchad en este vídeo donde hablamos de todas. En fin, que esto podría explicar que el muñeco pareciera que se teletransportara en algunas ocasiones. Ya que podría haber más de un muñeco. Como buen policía, Peyton se alimenta de rosquillas. Y prueba todos los dulces que dejaron a Caroline. Como si esto fuera un buffet libre. Chucky le lanza un bisturí que se clava en su médula espinal dejándolo inmovilizado. Con lo que aprovecha el momento y lo mata clavándole repetidamente varias inyecciones. Estamos de vuelta con el flashback. Donde el joven Charles Lee Ray le hace un regalo al niño que no se asustó al ver el cadáver. Dentro de la caja está la mano derecha del vedel. Y como siempre, vamos a hablar de un error. Ya que la mano cortada debía ser la izquierda y no la derecha. Ya que antes vimos que la mano derecha no tenía ningún tatuaje y que la que le cortaron fue la izquierda. ¡Realismo! Total, que el niño guarda la caja y resulta que se llama Eddie Caputo. Que como ya sabéis, era el socio que abandonó a Charles Lee Ray en la primera película y que posteriormente mató. En fin, que el flashback termina con Charles yéndose. Devon le cuenta a Lexi la leyenda urbana de que al morir Charles Lee Ray transfirió su alma a un muñeco good guy. Y la rubia le dice que no es una leyenda. Que el muñeco quiere matarlos. Mientras tanto, la detective interroga a Jake. El cual no tiene coartada porque estaba en el cementerio visitando las tumbas de sus padres. Así que la detective le presiona preguntándole si mató a su padre porque le pegaba. O si mató a Oliver porque le intimidaba. O por encerrarle en un cuarto oscuro. Y justo cuando Jake va a decir que fue Chucky, este por el poder del guión desconecta el cable de la máquina que permite respirar a Caroline interrumpiéndoles. Una enfermera conecta la máquina y tras un minuto con la habitación llana de gente, encuentran el cadáver del detective. Porque en esta serie nadie se da cuenta de las cosas. ¿Se quema la casa y hay explosiones? Bah, da igual. Estoy escuchando música y tengo los ojos cerrados. ¿Hay un cadáver en el suelo que está lleno de sangre? Pues tampoco nos damos cuenta. Fiesta. Total, que el episodio termina con Chucky haciéndonos una peineta. ¡Toma! Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Si queréis que continuemos con la serie necesitaremos otros 10.000 likes. Pinchad en la mano, que es gratis. No se va a desgastar el botón. ¡Hasta luego!